entonces es al pueblo al que debo responder tengan ustedes la absoluta certeza que este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular de nadie más y eso es bueno que se quede claro en Colombia no hay nadie que puede terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo y el pueblo mismo dio una orden por mayoría en las urnas electorales nos vamos hasta el año dos mil veintiséis